Jurisprudencia, ciencia y juristas romanos. El día de hoy vamos a ver un tema interesantísimo, apasionante y vamos a estudiar la época de oro, la mejor época de la jurisprudencia romana, de ese derecho del cual todavía tenemos instituciones en México, en el mundo en general, en el mundo occidental. Hoy sigue vigente mucho de lo que hoy vamos a platicar y son los antecedentes de nuestro sistema jurídico y no solamente del sistema jurídico, también de nuestra vida diaria. Es un tema cultural esto. Vamos a hacer un viaje en el tiempo en este tema columna vertebral para todo abogado, para todo estudiante de derecho. Nos vamos a situar en el 27 antes de Cristo, en el 235 después de Cristo, este periodo de unos años que vieron el nacimiento de Jesús en el año cero. Entonces estamos en el 27 antes de Cristo, 235 después de Cristo. ¿Qué emperadores fundamentalmente nos van a regir ya en este siglo III después de Cristo? Bueno, la dinastía severa y la dinastía constantina, con Dioclesiano al final del siglo III y ya entra el siglo IV, que es el año 300 aproximadamente. Pero me quiero yo centrar en lo que es finales, finales de la República Romana, que más o menos data del 100 antes de Cristo y vamos a avanzar un poquito al 27 antes de Cristo, se viene el año cero y de ahí hasta el 235, que es el siglo III, bajo la dinastía severa y por último a la dinastía constantina con el emperador Dioclesiano. A ver, nombres fundamentales de juristas, los más icónicos, los más citados, los más sabios, era Salvio Juliano y Papiniano. Los famosos juristas, tú vas a encontrar citado a Papiniano una infinidad de veces. Concepto importante, vamos a empezar con el tema de la jurisprudencia. ¿Jurisprudencia qué significa? Jurisprudencia es iuris o ius prudens. Prudens significa perito en la materia jurídica o en la rama jurídica. Entonces, un prudens es alguien experto en el derecho y el ius pues es derecho. Entonces, cuando decimos ius prudens es un experto en derecho, de ahí viene jurisprudencia. Y en esta época hay un concepto indisoluble, íntimamente ligado, que llevaban a cabo y ejecutaban los jurisprudentes, que eran expertos, que era el derecho civil y la interpretación. El ius civile y la interpretación llegan a ser una misma cosa para esta época. ¿Qué época? Estamos a finales de la república, 127 antes de Cristo, por ahí más o menos. Ya sabes que yo no soy de fechas exactas, pero ubícate por ahí. ¿Por qué digo fines de la república? Porque todavía tenemos pretores, los cónsules vienen cayendo poco a poco, sobre todo con la aparición de Julio César, con la aparición de Octavio Augusto, con el principado en la época casi casi ya del año cero. Y la verdad también en la época de Tiberio, en el año cero, inclusive se menciona en los evangelios. En esa época estamos y estamos en la caída ya de la monarquía a principios del principado, pero que sin embargo fue la época más dorada de la jurisprudencia romana. Aquí encontramos este concepto indisoluble, que es el ius civile y la interpretación llegan a ser prácticamente una cosa misma. El concepto de contrato o negocio, que es en latín cabere, el pleito, que es achere, y las respuestas, las consultas que se hacen a los abogados, el respondere. Y también cabe mencionar una figura muy importante, que es el jurista, que ya hemos venido mencionando, y que es tan relevante el jurista para los romanos. Es una eminencia, o sea, un jurista en Roma era alguien erudito, alguien respetado. Tan es así que tanto el pretor como los jueces acuden a un jurista para buscar asesoramiento, como ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, jurisprudencia, o ciencia del derecho, es ejercida en los primeros tiempos por los pontífices. ¿Por qué razón? Porque recuerda que estaba monopolizado el sistema formulario, incluso en la época de la monarquía, solamente los pontífices, los pontifex. Acuérdate que en mi podcast anterior hablé de los pontifacere, que era el puente entre lo divino y lo sagrado con el hombre. Ese pontifex, ese pontífice, era el que monopolizaba el derecho y el sistema formulario, las fórmulas se la tenían que aprender de memoria y solo los pontífices eran los privilegiados, decían, de poder saber ese tipo de derecho. Pero sin embargo, sin embargo, por ahí del siglo IV y comienzos del siglo III antes de Cristo, o sea, aquí ya es un recuerdo nada más, ocurre un acontecimiento muy chistoso. Y resulta que ese acontecimiento es que Neo Flavio, el famoso Neo Flavio, se roba las fórmulas de los pontífices. Y dice, hagan de cuenta que Neo Flavio dice, ¿cómo que nada más los pontífices pueden saber las fórmulas y monopolizar el derecho? Pues fíjate que me las voy a robar y las voy a publicar. Y Neo Flavio hace su aventura, hace su hazaña y eso se va a conocer como el Ius Flavianum. El Ius Flavianum de Flavianum de Flavio precisamente, ¿no? Entonces, fíjate que he hecho tan curioso y ese hecho pues que puede parecer bastante reaccionario, bastante curioso, fue lo que le dio apertura a un nuevo sistema, a un nuevo sistema que va a inundar el derecho romano y que se viene ya la época dorada porque viene un concepto que todo jurista emplea para esos años. Ya rebasamos el siglo III y el siglo IV a.C., nos metemos por ahí del siglo I a.C., años 100, el que te comentaba, 27 más o menos a.C. y ese concepto es Bonum et Eguam. ¿Qué significa Bonum et Eguam? Lo bueno y lo justo. Los juristas a partir de este momento del siglo I a.C. van a resolver todo, toda su metodología, toda su resolución, todo caso del cual van a conocer es con base en lo Bonum et Eguam. Así las cosas, así las cosas, pasa el tiempo y se acerca finalmente la caída de la república. Aparece Julio César, aparece su pariente Octavio Augusto, empieza el principado a conquistar varias tierras, empieza a ser muy famoso, muy admirado, tan es así que tipo John Lennon, Julio César es asesinado por Junio Bruto. Bueno, esta es la época, ya se viene el año cero, muy cerca al año cero, es la época de Quinto Mucio Xévola, el famosísimo jurista Mucio Xévola, que no solamente fue jurista, fue un cónsul por ahí del 95 a.C., por eso te digo que te ubiques en esta época, fue una eminencia, autor de un ensayo sistemático del derecho civil, de los famosos Libri Iuris Civilis, con 18 y Libri Iuris Civilis, o sea, 18 libros de derecho civil, que son estos ensayos sistemáticos que te comentaba. Entre muchas otras obras, también es importante destacar para este primer siglo a.C., juristas como Servio, como Alfenovaro, como Auloofilio, por ejemplo, y en esta época áurea, le dicen algunos autores, algunos romanistas de la jurisprudencia romana, de la jurisprudencia, encontramos desde los augustos a los severos, esa dinastía de la cual yo te hablé en un principio, estamos bajo el mandato de la dinastía severa todavía. Alejandro Severo es un famoso emperador de la dinastía severa. El oficio de estos abogados, de estos juristas, bueno, mejor dicho jurista, no quiero confundir abogado con jurista, que son cosas diferentes, era el arte de lo bueno y lo justo, el bonum et ecum, precisamente que te había comentado yo hace rato, al grado de que esos son, esos son sus principios fundamentales. O sea, si a ti te pudieran preguntar cuál fue el legado real de los juristas del siglo I a.C., como Xévola, como por ejemplo Servio, como Alfenovaro, como Auloofilio, te podría decir yo que los principios fundamentales del derecho. Quizá tú le puedas decir a tu maestro, le puedas decir a la gente que el origen de los principios fundamentales del derecho, al menos ya occidentalizados, los encontramos con estos juristas del siglo I a.C. Y para esos años vamos a seguir avanzando, ya nos acercamos más todavía al año cero, aparece Augusto, el pariente de Julio César, y le concede, inclusive a alguno de los más célebres juristas, el Ius Respondendi, que es una especie de consagración. O sea, casi casi les daba el título de consagrados, de infalibles. Pero, ojo con lo siguiente, no al grado de tener fuerza vinculante. No al grado de tener fuerza vinculante frente a un juez. Es decir, no tenía fuerza vinculante el responsum para el juez. ¿Qué es el responsum? La opinión del jurista. O sea, si estaban consagrados, a Augusto les concede el Ius Respondendi, el Ius Respondendi es esa fuerza moral, esa fuerza jurídica, esa consagración jurídica que tienen los juristas, que se las concede a gusto, pero no al grado de que sea vinculante, porque no son ley, son consulta nada más. Esto es muy importante decirlo. O sea, no le era obligatorio a los jueces esta cuestión. Ya bajo el mandato de Adriano, bajo el mandato del emperador Adriano, se nombra juristas en el Concilium Principis. Este Concilium Principis era un cargo honorario que poco a poco se fue haciendo ya de vengado, ya tenían un salario, incluso en la época del Imperio Absoluto, ya los funcionarios públicos romanos eran asalariados. De hecho, por eso se les decía ya funcionarios públicos y empiezan a ver con temas de corrupción y todo eso. Pero en esta época el Concilium Principis era conformado por juristas que operaban bajo el bonum et equum, establecieron principios fundamentales del derecho y era un organismo oficial. O sea, era verdaderamente una institución en la organización romana. La jurisprudencia oficial no acaba con la jurisprudencia libre, sin embargo. O sea, no pierde tampoco pese a toda su independencia. Quiere decir que, pese a que hay varios principios, sigue siendo una labor de expertiz jurídica. Empieza a evolucionar a pasos agigantados, a verdaderamente a pasos agigantados la jurisprudencia, al grado de que empiezan a hacerse adeptos al republicanismo. El hecho de que empezaba el imperio no significaba que estos juristas que acabo de nombrar no fueran republicanos. Eran republicanos en realidad. Las fuentes originales nos dicen que eran republicanos. No necesariamente se podría decir que todos formaban un bloque ideológico. Esto es muy importante establecerlo. Pero pues sí podrían tener quizá un apego al republicanismo. Ese rescate de la paz de oro, la paz de orum romana, que era algo muy chistoso. Era hagamos la guerra para lograr la paz. O sea, ¿por qué vamos a la guerra los romanos? Para lograr la paz. Pero eso fue tiempo antes que traían culturalmente los romanos. Cuando empieza la jurisprudencia clásica, ya estamos situados. Ya vamos a seguir avanzando. Ya rebasamos el año cero y nos vamos a situar ahora en el siglo III. Más o menos el 200 y fracción, después de Cristo, evidentemente. Se fundan, nacen dos escuelas. Dos escuelas jurídicas que son de fundamental importancia para el futuro de la jurisprudencia romana. Una de esas escuelas son, por ejemplo, las famosas escuelas fundadas por Laveón y Capitón. Que no fueron conocidas tanto por ellos, sino que las puedes escuchar nombradas por sus sucesores. Son Próculo y Sabino. Los famosos Proculeyanos y los famosos Sabinianos. Cuando tú escuchas la escuela jurídica de la escuela o de la corriente clásica de la jurisprudencia romana. Sabiniana y Proculeyana se refieren a Laveón y a Capitón. Pero no fueron ellos los que acuñaron el nombre de la escuela. Entonces, los sucesores del Laveón se denominaban como Proculeyanos porque era Próculo el sucesor del Laveón. Mientras que el sucesor de Capitón era Sabino. Y entonces se nombraron los Sabinianos. En esta época surgen por parte de la escuela sabiniana juristas sumamente importantes y destacados. Como por ejemplo Casio Longuino, Celio Sabino, Jovelano Prisco, Salvio Juliano. Que es uno de los más importantes juristas como mencioné en un principio. Y de hecho decían en esa época que era el jurista más excelso entre todos los de Roma. Las obras de Salvio Juliano fueron de fundamental importancia. Por ejemplo, en la ordenación del Edicto Perpetuo. El famoso Edicto Perpetuo que te invito a ver qué es lo que es el Edicto Perpetuo. Mientras que por otro lado, los Proculeyanos formaron a otros juristas. Famosos también como Próculo, como Celso, como los Nerva. Pegaso, Nerasio Prisco, entre algunos otros. Por otro lado, en esta misma época del siglo II después de Cristo. Como parte o como descendencia de los Sabinianos. Algunos dicen que no sobrevivieron mucho tiempo las escuelas que acabamos de mencionar. Pero dicen, una especie de afiliación, simpatía ideológica. Se quedó con la escuela sabiniana. Y de ahí surgió precisamente Gallo, Pomponio, Africano, Marcelo, Servidio Shébola. No confundir con Mucio Shébola. Esto es muy importante. Entonces, por ejemplo, si hablamos de Gallo, encontramos, por ejemplo, un dato curioso que de hecho no se sabe ni cuándo ni dónde nació precisamente. Solo se sabe, o sea, no se sabe la fecha exacta, pero se sabe que vivió bajo el mandato del emperador Adriano, por ejemplo. Del emperador Marco Aurelio. Sabemos que es autor de un compendio de derecho romano que todavía vive hasta la fecha. Y que tú lo puedes buscar y que se destaca por ser elegante y sencillo. También, por ejemplo, tiene obras famosas como sus Institutas, de las que se inspiró, por cierto, el emperador Justiniano, del cual hablé el día de ayer. Otra especie de ramificación de los sabinianos que decían ya no existen, pero pues tienen un apego ideológico con la escuela sabiniana. Por ejemplo, Papiniano, por ejemplo, Paulo, Ulpiano y Modestino. ¿Qué podemos decir de Papiniano, por ejemplo? Ya inclusive, inclusive todavía avanzamos un poquito más ya a lo que es el siglo III después de Cristo. Estamos hablando del 200, finales del 200, ya bajo inclusive el emperador Dioclesiano de la dinastía Constantina. Dioclesiano recuerda que fue un gran persecutor de los cristianos, fue un emperador sanguinario, autoritario, que persiguió cristianos. Y que curiosamente después viene Constantino, que es el que instora el cristianismo y oficialmente hasta Teodosio, que es el siguiente, ¿no? Pero bueno, nada más como dato cultural. Y como dato cultural también recuerda que Dioclesiano era croata. Bueno, no existía Croacia, evidentemente, ¿verdad? En esos años, pero lo que sí te quiero decir es que había nacido en lo que hoy es Croacia. Por ejemplo, de Papiniano podríamos decir que era sirio, que fue en un momento prefectus pretorio, que fue condenado a muerte por Caracala por negarse a justificar un asesinato, fíjate. O sea, lo curioso es que había ocurrido en esa época un asesinato del hermano Greta de Caracala en el año 212. Y pues por órdenes de Caracala se le indica a Papiniano que justifique el asesinato, o sea, que incubra al emperador. Se niega, como ven jurista Papiniano, porque acuérdate que ellos resuelven bajo lo bueno y lo justo, bonum et equum, y que lo condenan a muerte. Ese fue el triste final de Papiniano. Pero Papiniano comparte con Salvio Juliano la fama, decían en esa época, de ser el más insigne entre los juristas romanos. De hecho, en el digesto de Justiniano vas a ver muchísimas citas del jurista Papiniano. Por ejemplo, de Paulo, ¿qué podemos decir? Pues de Paulo podemos decir que era discípulo de Xévola, pero no de Mucio Xévola, sino de Servidio Xévola. Fue miembro del Consejo Imperial, por ejemplo. Fue prefectus pretorio y también vivió bajo Alejandro Severo, de la Dinastía Severa, y bajo Caracala. Fue autor de 80 libros de comentarios ad edictum, entre muchas otras obras, por ejemplo. Ulpiano, Ulpiano también, el famosísimo Ulpiano, uno de los más grandes y célebres juristas, fue Concilium Principes. Recuerda que Concilium Principes era un cargo que se le daban a los juristas. Se le dio en algún momento por parte de Augusto, nada más que Augusto fue ya hace algunos años, recuerda que hemos ido avanzando en el tiempo. Se les dio a varios, por parte de Augusto, a varios juristas, ¿no? En el año 27 a.C. era un organismo oficial, era un cargo honorario, entonces fue diferente, pero prevaleció la institución del Concilium Principes. Y Ulpiano fue precisamente un Concilium Principes y tuvo muchísimas obras. Eso sí, 81 libros de ad edictum pretorium o pretoris, entre otras varias. Modestino fue discípulo de Ulpiano, por ejemplo, tiene diversos libros, más o menos creo que unos nueve de diferencia, diez de Regule, diez de Responsa, doce de Pandecte. ¿Qué significa Pandecta? Que lo abarca todo, recuerda eso. Entonces, pues encontramos en esta época, fíjate cómo fuimos avanzando en el tiempo, en el siglo III, en la época de Dioclesiano, de Alejandro Severo, encontramos la última parte de la época de oro, con los mejores juristas de la época romana, como Modestino, Ulpiano, Paulo y Papiniano, con las características que ya dijimos, ¿no? Atrás, en el siglo II, estoy hablando más o menos del año 100, frontera con el 200, pues por ejemplo, Gallo, Pomponio, Africano, Marcelo y Servidio Xévola. Y si nos vamos más para atrás, estaban las escuelas de Laveón, Capitón, que son los proculeyanos y los avinianos, y más para atrás, pues estaba simplemente la jurisprudencia, la escuela de los jurisprudentes, y hasta atrás, hasta atrás, hasta atrás, encontramos el sistema formulario y el monopolio de los sacerdotes, de las fórmulas, hasta que llega el robo de Neo Flavio. Y así es como terminamos este podcast respecto de la jurisprudencia romana, de la ciencia jurídica romana. Este tema es apasionante porque no solamente es histórico, sino que además es jurídico, y nos ayuda a entender cómo es que hoy se maneja el derecho, cómo es que hoy se manejan los abogados, los juristas. Hoy en día, pues bueno, los abogados y los juristas están un poquito mezclados, porque podríamos decir que un abogado es un jurista, pero que no todo jurista es un abogado. Hoy en día, en Roma era diferente, el advocatus era quien hablaba por otro, el jurista era el que sabía el derecho, era el conocedor, el que hacía la jurisprudencia, el que era experto en la materia jurídica. Pero bueno, esos son temas que predominaron durante la época de oro del derecho romano. Esto es la jurisprudencia romana, esto es la ciencia jurídica romana. Bueno, espero que te haya gustado, espero que te haya sido de tu interés y de tu utilidad. Nos estamos viendo en otro podcast y cuídate mucho. Hasta pronto.